Hola amigos, ¿cómo están? Les habla su amiga Soylita Suárez, su gata bachata. Para hacerles una gran invitación para este sábado 4 de junio, a partir de la 1 de la tarde, donde estaremos organizando ahí para hacer un evento noble, Liga del Cáncer, organizado por la señora Miriam Mendoza, en la dirección 16516 Southwest y la 44 Street. Por favor, los esperamos para que apoyen esta causa, Liga del Cáncer. Habrá mucha comida ecuatoriana, rifas, eventos y, por supuesto, artistas invitados como el gran Fabricio. Y estaré yo haciendo mi debut de mis dos temas, gata bachata y la propina. Los espero a partir de la 1 de la tarde. No se olviden, nos vemos.